Escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, protestaron por la falta del pago de sus salarios y los viáticos para la empresa contratista. Más de 200 escoltas de la UNP se ven afectados por la falta de sus salarios. Los escoltas que fueron contratados por la empresa Unión Temporal, Esquema de Seguridad de Protección 2020, realizaron un mitin frente a sus instalaciones por la falta de pago de sus salarios y el pago de garantías a desplazamientos o viáticos adeudados. El día de ayer, el 5, tenían que haberle cancelado lo que es la zona 4, incluyendo el departamento de Arauca, que hace parte de la zona 4, que es el departamento de Santander, Norte de Santander, Casanar y Arauca, el salario. Esta es la fecha y aún todavía no se ha visto reflejado en las cuentas de todos los trabajadores. Entonces, aparte de eso, la Unidad Nacional de Protección viene adeudando lo que es las comisiones o viáticos del mes de febrero a la fecha. Como vuelvo, lo hemos dicho en todas las manifestaciones, el escolta tiene que sacar de su bolsillo, de su sueldo, para solventar esos desplazamientos que le autorizan con los PMI a los diferentes departamentos municipios de Colombia. Según el líder sindical de los escoltas de la Unidad Nacional de Protección en Arauca, la empresa le adeuda el mes de julio del presente año y los viáticos. Hasta el momento no están dudando lo que es este mes, el mes que estamos entrando ya, el mes de agosto. Según la empresa Unión Temporal, Esquema de Seguridad de Protección 2020, el problema ha sido en el sistema de la entidad bancaria. La empresa hasta el momento dice que hay un problema del banco, del sistema, que siempre es la red que se cae, pero o sea, no entendemos por qué. Vienen reintentadamente varios meses atrás, prácticamente pagándonos como un día después o a media. Hay compañeros que no les consignan ni completo el sueldo. Para el presidente del sindicato de los escoltas de la UNP, el gran problema es que los recursos van a una fiducia para los giros. Realmente tenemos problemas de que se formó con la fiducia. Eso es un problema que tiene, no sé cómo será ese torcido que tienen ellos allá, porque es lo que uno se pregunta. Aparte que la UNP viene endeudada, tiene un déficit de plata que no sé realmente, no saben cuántos los millones, miles de millones que ellos tienen de pérdida. Aparte de eso, todo este programa que venía haciendo ya para lo que era derechos humanos, personas que tienen que ver con desplazamiento, han venido esos recursos bajando, ya ni siquiera lo que es la gasolina, porque a esta hora ni siquiera han consignado gasolina. No nos incumbe ese tema de la gasolina, pero es algo que también un tema que vienen los protegidos también, llevando la parte de atrás de este mal servicio, que viene presentando la UNP. Más de 200 escoltas de la Unidad Nacional de Protección, UNP, en Arauca, se han visto afectados por el pago de su salario. En este momento en el departamento somos más de 200 escoltas que estamos esperando lo más sagrado que tiene todo trabajador, que es el salario. Los escoltas realizaron un mitin al frente de las instalaciones de la empresa contratista.